Y es un municipio al que, bueno, ya después me enteré, que es un municipio al que los gobernadores o candidatos a gobernador nunca iban, güey. Nunca van, o sea, como que no les interesa, o sea, no pasa nada. Simplemente van los candidatos, bueno, obviamente van los candidatos que van a la presidencia municipal, pero así como candidato a gobernador, nunca van. Ajá. Entonces, de repente llega, pues, un... Este personaje. Este personaje, este personaje político, yo me imagino que llega por, pues, la preocupación porque las elecciones están demasiado cerradas. Entonces llega para buscar votos, güey. Que, pues, eso no está mal porque, pues, a fin de cuentas es su carrera. Pero lo que me molestó y lo que, lo que me da como, lo que me queda como con una espina de, ¿por qué se usan estos discursos como tan baratos si no se habla con, con una, con cierta honestidad, güey? O sea, ¿por qué eres como que tan descarado? Ajá. Porque llega y su discurso fue... Y una introducción en donde decía que, pues, él, que él conocía a las personas de Tanqian, que él sabía cómo eran, cómo, cómo eran, como diferentes como que mañas que tenían, que si te volteaban a ver y no te saludaban. Así como, pues, el tipo de copotosina. Sí, sí, sí. Pero entonces dio toda esta introducción para conectar con ellos, güey. Y para te decir una de las frases que se me hacen más baratas, por así decirlo, más pobres que puedan existir, que es como, porque dijo, yo me siento de aquí de Tanqian. Ajá. Yo me siento que nací aquí. Entonces es como, güey, o sea, seguramente acabas de enterarte de que existe el municipio porque necesitas de los votos de estas personas. De estas personas que se están emocionando con tu discurso porque textualmente estás diciendo. Porque las personas se emocionan por eso, güey. Porque las personas se emocionan cuando ven a un político que dice... Pertenezco aquí. Y cito que... No, no, no. Bueno, además de eso, que pertenezco aquí y todo eso. Y que dice textualmente, güey, porque eso lo dijo en su discurso. Me voy a romper la madre por ustedes. Y me voy a romper la madre por Tanqian, por brindarles tal, tal, tal. Es como, vatos, estás jugando con la parte más primitiva de las personas con estos discursos emotivos. Que está haciendo bien su chamba, güey. Porque a fin de cuentas, tal vez esas personas se están convencidas de que van a votar por esta persona, ¿no? Por este personaje. Pero ¿por qué se usan esas cosas, güey? O sea, ¿por qué se usa algo como tan barato para convencerlos, sabes? Eso es lo que no estoy de acuerdo y eso es en lo que como que me molesta mucho. Y por eso tal vez soy como alguien, como un Grinch con el amor. Porque... Porque se puede usar de muchísimas... De muchísimas formas. Incluso, el amor justifica demasiada violencia en relaciones personales, güey. O sea, tú tienes una novia y porque tú la tienes... Y bueno, aquí ya estoy como cambiando demasiado el tema de política. Pero sigue siendo el mismo concepto. El mismo concepto y la misma como justificación de violencia. Y el mismo como que yo te voy a convencer con bonitas palabras... Para que hagas lo que yo quiera. Para que hagas lo que yo quiera. Y estás privando de su libertad a una persona, güey.